¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos nuevamente aquí en el campo de Punta Laguna Canal 2 sigue haciendo historia aquí en Matamoros, Coahuila, ahora vamos a transmitirles, vamos ojalá y sea de su agrado la gran final de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos que preside el profesor Oscar Bueno Martínez esta final, el día de hoy, entre los equipos del Atlético Hidalgo que fue el líder general del torneo en contra del equipo de la Real Zaragoza que calificó en la quinta posición en la tabla general esperamos un partido parejo, un partido bien disputado, que sea disputado, ojalá y así sea suerte a ambos equipos y que gane el que lo merezca y ahorita regresamos ya con las acciones del partido bueno pues vamos a pasarle las alineaciones de ambos equipos para el partido el día de hoy la gran final de la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos aquí en Matamoros, Coahuila por el equipo del Atlético Hidalgo, vámonos en orden de aparición en la tabla de posiciones el equipo del Atlético Hidalgo va a estar Rolando Aguilera, Carlos Gómez, Gilberto Redondo José Laburrita Lleberino, Alex Valdivia, Osvaldo Lachiva Galván, José Luis Candela, Roberto Ramírez José Marín, Alfredo Muñoz y Mario Chalarría, esa es la alineación que presenta el equipo del Atlético Hidalgo que se va a enfrentar al equipo de Purificadora del Manantial Real Zaragoza ellos van a iniciar con Ricardo Hinojosa con el número uno en la portería Rolando Almaraz, Víctor Manuel Salazar, Carlos González, Ricardo González, Manuel Valero Manuel Arguijo, Guadalupe González, Rosalía El Chalío Borredo, Pedro Rangel y José González esa es la alineación, me falta por ahí Daniel Valdés, Daniel Valdés que está también en la alineación que es de los grandes delanteros aquí de Matamoros, Coahuila pues son ambos equipos con bastante experiencia, pues estamos hablando de veteranos ya parece ser que está todo listo para iniciar, ya se están ahí poniendo de acuerdo los capitanes con los árbitros los árbitros designados para el partido el día de hoy como árbitro central Alberto Martínez, Alberto Martínez como árbitro central y como banderas, el eterno bandera aquí en Matamoros, Coahuila Sergio Alejandro Reyes Moreno, mejor conocido como el CESO usted ya lo ha escuchado bastantes veces aquí en las transmisiones de fútbol en Matamoros el CESO con una bandera y Julián Ibarra con la otra bandera auxiliares, Julián Ibarra y el CESO Reyes está todo listo están poniendo de acuerdo ahí los capitanes bueno déjenme decirle que esta es la quinta final la quinta final a lo largo de la trayectoria de la liga de veteranos es la quinta final en que el equipo de la Real Zaragoza el equipo de mayor tradición aquí en Matamoros duraron ellos en primera fuerza libre 30 años consecutivos jugando obviamente tuvieron que abandonar esa categoría pues para brincar a veteranos ya llevan acá, no sé, 8 años aproximadamente en la liga de veteranos es la quinta final en que ellos se van a disputar el día de hoy han ganado una y han perdido tres dos de ellas han perdido con el equipo de Real Congregación y fíjense lo curioso, en el equipo del Atlético Hidalgo andan varios jugadores, cuatro jugadores que son de la Zaragoza a morir a morir, así se lo digo, a morir pero bueno, hoy están en situación diferente situación cambiada, están en el equipo contrario y les voy a decir quiénes son son Osvaldo, La Chiva, Galván Carlos Gómez, un gran 10 Alfredo Muñoz, un buen contención y Daniel Valdés en el ataque del equipo del Atlético Hidalgo inicia, inicia el partido vamos a cronometrar nuestro nuestro relojito bueno y rápidamente hay un saque de banda por acá en favor del equipo de la Real Zaragoza va a sacar allá el mame, ahí con el guarín regresa ahí al mame trata de salir con César Jaso no puede la tiene Carlos Gómez hace un quiebre otro le sirve Daniel Valdés y acá Julián Ibarra marca fuera del lugar de Dani Valdés y el portero Ricardo Hinojosa poniendo en juego la pelota varón ahí para César César con Carlos González que anda lesionado Carlos pero dijo yo juego porque juego hay un error ahí de Güellín y Rajal paradón ahí de Ricardo Hinojosa un horror de Rolando Rolando Almaraz le puso en bandeja de plata ahí a la burrita de Avellino el esférico pero una tinada intervención del arquero del arquero de la Real Zaragoza Ricardo Hinojosa que se está doliendo ahí en su abdomen está tirado prácticamente el árbitro para el partido para ir a atender ahí al arquero de de la Real Zaragoza el manantial Real Zaragoza bueno y quiero agradecer a nuestros patrocinadores que hicieron posible este evento el día de hoy bueno que usted esté viendo esta transmisión de televisión de los partidos de fútbol aquí en Matamoros Coahuila a Pollo Netos el mejor pollo empalizado aquí en Matamoros Coahuila 65 pesos el kilo de pollo pero hubiera usted que pollo mejor pollo en la Comaca la Bonera vaya ahí a Pollo Netos estamos ubicados en Calle la Torre casi esquina con Carranza y en los mercaditos en el local número 47 también queremos agradecer a quien ya es una tradición que nos patrocina estos eventos agua purificada del manantial la mejor agua purificada aquí en Matamoros Coahuila el agua de los deportistas agua purificada el manantial a Abarrotes del Real a nuestro buen amigo Memo del Real gracias Memo por tu patrocinio los mejores precios los mejores precios en Abarrotes frutas carnes de todo vamos a ver ahí hay jugada ahí lo tiene Gilberto le damos Abarrotes del Real usted encuentra todo en Abarrotes todo lo del Super vaya ahí Abarrotes del Real en cualquiera de nuestras seis sucursales a lo largo y ancho de la comarca lagunera y ahí lo está Gilberto el spa para las damas para las damas que se quieran poner papotas vaya ahí ahí estamos ubicados en calle déjeme decirle en calle Guillermo Prieto 135 colonia centro entre independencia e hidalgo ahí va a ser atendido en Gilberto esta especialidad en tratamientos faciales es masaje reductivo piedras calientes masaje anticellulítico para todas las damas y usted si es caballero y nos está escuchando bueno pues llega a su esposa y allí está en calle Guillermo Prieto entre independencia e hidalgo ahí cerquita de la escuela Benito Juárez bueno vamos a ver vamos a ver el partido la tiene César en el túnel trágico acá el mame le da a Pedro Pedro se corta hacia el centro manda un balonazo allá a Salazar que sacó un disparo y un golazo ahí de Víctor Salazar que sorprende allá el arquero del Atlético Hidalgo cayéndose trastabillando así como yo trastabillé para decirle trastabillando ahí Víctor Salacarsa con un disparo exactamente en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por el Atlético Hidalgo manos inmediatamente con los tres minutos de tiempo corrido ya dos secciones de gol una se concretó de parte del equipo del manantial Zaragoza esto nos indica uno para Zaragoza cero para el Atlético Hidalgo otra vuela allá a Víctor Salazar ahí va Candela por él Candela la rompe la revienta la tiene César Hazel Gilberto la tiene ahí con Alfredo que trata de darse la vuelta dice Alfredo pues marca el árbitro van ahí a Carlos Gómez que se apunta y saca el zapatazo allá a la burrita Lleberino vamos a ver si no fue muy larga para él no ahí la tiene con la marca de Chaleo Burrego Llega el Berín al relevo y el saque de banda para el equipo del Atlético Hidalgo balón ahí para la burrita la tiene Alfredo Muñoz saca el centro guarín la rechaza allí al centro lo que no se debe de hacer nunca Carlos Gómez no puede ahí con la marca bueno ya con el fero que saca un disparo y con problemas ahí Ricardo Hinojosa a final de cuentas tiro de esquina en favor del equipo del Atlético Hidalgo por la banda derecha en relación al ataque al ataque de estos que visten de azul con negro Carlos Gómez al cobro viene el centro corto la tiene ahí mami la espeja no quiere problemas va la chiva Galván por ella y con el pecho controla manda el centro va la burrita por él sale Ricardo Hinojosa y se queda con la esférica y rápidamente sale con el pe balonazo allá a tierra de nadie buscaba ya Víctor Salazar pero al final de cuentas abandonan el terreno de juego de saque de banda para los azules del equipo del Atlético Hidalgo la chiva ahí con problemas otra vez para Carlos Gómez Carlos para la burrita ahí Chalío se interpone bien controla la esférica acá la chiva Galván le da y al fe por la banda izquierda en relación a su ataque falta es falta de Chalío y Borrero sobre la humanidad de Alfredo Muñoz va a venir al centro y va a venir al centro a buscar a Dani Valdés seguramente dice Gila redondo yo lo cobro yo lo cobro tuve reto a cabezar alfredo es bueno para esta cuestión de el cabezado viene el centro precisamente alfredo trata de prolongar no la sirve atrás sacarle vamos a los gómez a que el zapatazo y es desnudo el desviado es que estira de esquina para el equipo del Atlético Hidalgo otra vez Carlos Gómez a cobrar acá por la banda derecha en relación a su ataque ahí está colocando su balón ya llegó el otro dice no con este me quedo vamos a ver bien el centro ahora sí buen centro y al corazón del área hay un cabezazo ahí de Gila redondo salen salen otra vez ahí con el fuego no tiene César jazo el mono lo dice en el mono aquí controla la desasférica abren a la derecha a Carlos Gómez allá se va a abrir Daniel Valdés al lado derecho Carlos Gómez se corta al centro se le corta se le mueve ahí la burrita pero sale bien ahí Rolando Almaraz vamos a ver si no se meten en problemas por ahí a final de cuentas es tiro de esquina ahí se duerme el güerín algo le pasa el güerín es algo inusual en él ese tipo de errores ya lleva dos dos errores al minuto uno puso en predicamento allá su portería y ahorita tenía todo todo para controlar y no le pudo hacer así viene el cabezazo ahí de la burrita Lloberino que se sorprendió a propios y extraños pero el más sorprendido sorprendido fue él y la manda a un lado de la portería de Ricardo Hinojosa ¿cómo se llama? ahí nos viene el despeje de Ricardo Hinojosa la cortajil ahí en el centro la tiene el mame abre la derecha con Chalío Chalío más a la derecha ya con no en el centro está Ricardo con la esférica Ricardo Rodríguez es falta ahí de Carlos Gómez dice el árbitro Alberto Martínez viene el centro acá la busca Pedro la corta René y la envía a saque de banda para el equipo de la Zaragoza va a cobrar ahí Ricardo Rodríguez y luchándole esférica ambos son forforsaje hombre a hombre no hay ningún problema renova con el balonazo ya buscando la burrita Lloberino pero se la va se anticipa bien a Ricardo Hinojosa sale rápidamente con las manos sobre Rosalía el Chalío Borrego que levanta la cabeza manda la lunaza y candela pues es papita para él eso controla con el pecho con bastante experiencia por ahí sale jugando con Carlos Gómez Carlos Gómez se da la vuelta la interrumpe Pedro nuevamente Carlos Gómez mandó un zapatazo que va a buscar ahí la burrita Lloberino le brinca la trucha le brinca la trucha y finalmente la tiene Ricardo Hinojosa que está haciendo tiempo no es hora de hacer tiempo llevamos nueve minutos y medio a lo mejor ese tiempo al rato les va a hacer falta no creo no sé pero bueno así es el fútbol la chiva ahí la interrumpe la pelea Gil y Ricardo dice el árbitro es falta de Gilberto Redondo vale en favor del equipo de el manantial Real Zaragoza agua purificada el manantial la más rica agua de matrimonio gracias a su patrocinio van acá para Pedro de espaldas al marco ahí forcejeando con René finalmente la tiene René hay una entrada fuerte de Pedro Rangel es falta dice el árbitro Beto Martínez no hay tarjeta todavía dice que no no es tiempo uno uno otra más tres mi piñón dos ahí te lo lo es para para el fútbol muñoz por la banda izquierda en relación al ataque se quita bien dos de una jugadita para para la chiva no pepe marín final de cuentas es el que revienta el esférico y es fuera de lugar dice acá la bandera de julian ibarra dice ahí la burrita y tallorino pues no no es fuera del lugar está de aquel lado no sé qué ahí dialogando el árbitro con la burrita llorino yo no he visto nunca que alguien le gana una decisión al árbitro lo que digo que ganas con reclamar aquí balón para almame argijo sirve mal controla gil gil por el centro se incorpora la chiva intenta abrir ahí se hace bolas con el esférico la tiene ahí el piñón piñón para césar césar se va a cruzar ahí al centro del terreno juego sacó un punterazo es rechazado ricardo nuevamente abre para la derecha ya con el piñón el piñón más allá con ahí ya tiene chalío que controla bien con el pecho ahí van por la esférica los dos ya hay falta ahí de la mona la mona jazos césar la monaja azules el bueno la mona jazul es el bueno agro a la pública el manantial para que cuando usted requiera algo hay mero bueno usted que está viendo este partido ahorita déjeme decirle que bien abarrotas del real usted encuentra los mejores precios en frutas abarrotes legumbres carnicería salchichonería tenemos de todo ahí ahí lo van una de las ofertas que tenemos para este fin de semana higiénico, papel higiénico litro rojo con 4 a 13 29 nada más, papel aluminio de número 7 a 4,49 cloralex de litro 7,49 ¿dónde va a encontrar un mejor precio que este? hacer cartabús a solo 17,50 el litro frijol saltillo de 1 kilo 8,90 el kilo de frijol y los sucos, para esta temporada de calor los sucos, los sobrecitos de su sucos para hacer agua de sabores a solo 2,49 y si usted lleva más de 6 piezas, pida precio de medio mayoreo, hay un abarretos de real en cualquiera de nuestras sucursales, gracias a donde el real por echarnos la mano para que esto sea transmitido y usted lo está gozando ahí en casita dice el árbitro, pero me compre la vuela, tiene que estar bien parada ahí en el terreno de juego abren allá para Ricardo Rodríguez Ricardo levanta la cabeza saca un balonazo, fuera del bar, dice allá el abanderado Sergio Alejandro Reyes Mariano, mejor conocido como el seso cachetes de valero bueno y allí no es para este es un gimnasio para para damas, donde pueden dar masaje reductivo, piedras calientes masaje anti celulítico masaje relajante, aromaterapia tratamientos reductivos y reafirmantes, todo ahí en Gio Spa, especialidad en tratamientos faciales y lo nuevo cavitación y radiofrecuencia Gio Spa, estamos ahí en Cali Guillermo Pato 135 entre Independencia e Hidalgo nuevamente marcan, fue el lugar cayendo en varios fueros del lugar, le dan 3 o 4 del equipo del Atlético Hidalgo, la voracidad y las ganas de tratar de anotar, pues los, están abajo en el marcador, 1 por 0 hasta estos momentos, minuto 14 de tiempo corrido, son tiempos de 36, 5 minutos, en caso de empate en el tiempo reglamentario bueno que no seríamos a penales y de persistir el empate serían penales bueno, ahí con el síndico, Carlos Gómez, quien es el 10, el armador del equipo de, 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 de realza, del Atlético Hidalgo Real Farabesa, pues es que lo comunes de escuchar a, de ver esto siempre por toda su vida Carlos Gómez ahí en el equipo de la Zaragoza, bueno no está de contrario a, al equipo de sus amores, la Real Zaragoza, el manantial, precisamente ahí le tiene carlos gómez le interrumpe y el mono el mono trata de darle a víctor manuel salazar el autor del gol van balonazo que al final de cuentas tiene que ha controlado ricardo y mojosa pedro sacó un balonazo otra vez allá a víctor con toda calma allá el arquero se queda con ella abre a la izquierda allá pepe marín controla ya pegado a la línea de banda avanza la tiene ricardo rodríguez ricardo dice a quién se quita uno otra vez para el piñón le dan a ricardo y bueno la jugada saca el disparo a un costado de la portería defendida por el equipo del atlético y algo viene con el despeje saque de meta y josé luís candela acá con el cindy que se meten problemas sacó un balonazo que controla y el el mono jazo a víctor salazar víctor intenta hacer un sombrerito ahí la tiene candela a la chiva la chiva la despeja la manda tierra de ricardo rodríguez aquí en el centro del campo final de cuentas carlos gómez la tiene por ahí al fuego muñoz ahí en el centro del terreno de juego se corta a la derecha para gilberto y si a quién le doy se regresa con la esférica para pepe marín y esa que de banda para el equipo del atlético hidalgo pollinatos el mejor y más rico pollo empanizado en la comarca lagunera disfrútenlo aquí en montamoros estamos ubicados ahí en calle a la torre casi esquina con carranza y en el local número 47 de los mercaditos alitas se hacen empanizadas cuellitos empanizados piernas de todo ahí en pollo natos el más rico pollo a 65 pesitos del chino para una de profundidad para dan y valdés se va reviena y el buenín almaraz le queda la esférica acá a rené carlos gómez va por ella ahí dice el árbitro que es falta de rené sobre la humanidad de carlos gonzález que queda de bruces allí en el terreno de juego al saque el mame no me dijo dice no mejor el guarín vamos a ver ahí dan y valdés le va a hacerle ahí algo de sombra y agua y en almaraz grandes amigos ahí dan y el guarín y pues generalmente todos los que estamos aquí disfrutando de este partido perdón al centro hay él sí le da alfredo alfredo levanta la esférica cada lado derecho la tiene el mame no puede cabecear el mame dice él esa que levanta por el equipo del atlético hidalgo carlos gómez al saque de esos movimientos vamos a ver a quién le da final de cuentas a cada rené hay al centro del campo intenta servir carlos saca un zapatazo decidió que no quiero broncas y la manda ya tierra de josé luís candela originario de la esperanza acción y la tierra de grandes futbolistas la esperanza barona y al cindy si me tratas el recorte se la entregan a la chiva la pena atrás alfredo se aprueba el pepe marín por la banda izquierda se quita a ricardo avanza a través por pensar que hace intenta hacer otro recorte pero no dice ricardo que no la jala hacia tiro de esquina pues con el dominio del balón la verdad el equipo del atlético hidalgo el equipo de la zaragoza está saliendo a base de puros balonazos el equipo del atlético hidalgo saliendo con la pelota tratando de salir con la pelota controlada por carlos gómez quien es el arma armador de ellos y alfredo muñoz ahí en la en la media cancha en otro tiro de esquina para el equipo del atlético hidalgo carlos gómez al cobro como es normal bien el centro buen centro y ahí la rechazan y nuevamente a tiro de esquina nuevamente ya carlos buenos al cobro en el centro cerrado la intenta penar mani le queda ahí a rené que sacó un disparo por arriba de la portería de ricardo hinojosa no pasa nada ya estamos en el minuto 19 de la primera mitad marcador nos indica uno para el atlético hidalgo perdón uno para el manantial zaragoza cero para el atlético hidalgo viene con el despeje ricardo hinojosa al centro del campo va gil y pedro por ella la peina pedro no tiene que el piñón piñón avanza por el lado izquierdo intenta centrar allá víctor la interrumpe candela el mono se anticipa bien va pedro a buscarla ya cindy también vamos a ver qué pasa la jala el cindy hay faltan falta de pedro nuevamente sobre el cindy pues me quedó la duda que sonó pero fue falta es falta rápidamente aquí sobre el número 23 rené controla dan y valdés a la llegada de rené deja de harvard a ya carlos gómez pero la tiene nuevamente dan y intenta centrar la interrumpe haya chalí o valfredo muñoz por ella se apoya en su compadre carlos gómez carlos gómez dice a quien acá no me den espacio para controlar porque te puede poner un pase de goles eso sí te lo puedo asegurar sobre todo que se conoce a ciegas con dani valdés se conocen así a ciegas duraron jugando no sé 20 años juntos a lo mejor más gran cantidad de partidos jugaron juntos y ahí el árbitro que marcó bueno pues uno mejor para un lado y el otro para el otro pero a final de cuentas la que prevalece la del árbitro central bueno se cruzaron ahí las señales y gran cantidad de público nos acompaña el día de hoy aquí gracias a barrotes del real donde más barato dan no vaya a las otras tiendas no vaya a ningún lado vaya y a barrotes del real ahí va a encontrar usted los mejores precios vaya a cualquiera de nuestras seis sucursales la principal ahí en calle niños héroes es en frente todo el mercado ahí le van a dar los mejores precios de un disparo acá de pedro chorreado totalmente saque de meta en favor del equipo del atlético de la velocidad ahí en la barrotes del real dice el higiénico el papel higiénico el rojo a 13 29 nada más con cuatro ruedas por 24 14 pesos papel y papel aluminio número 7 4 49 el clorales de litro y para purificar las cosas y dejar las dos limpiecitas a 7 49 el aceite cartatamuz de litro para cocinar 17 45 el frijol el kilo de frijol y de a más barato no se lo podemos dar a 8 90 8 90 el kilo de frijol ahí en abarrotes del real y los sobres de suco para las aguas frescas ahorita que ya está reciendo el calor a sólo 2 49 y si usted compra seis piezas o más exija el precio de medio mayor o todavía van a ser una un descuentito y en abarrotes del real viene el guarín con su despeje allí al centro del del terreno de juego lo tiene ya víctor salazar balón y al piñón va por el piñón pero también llega ya la marca de candela que se apoya en la chiva que saca un zapatazo pero mal hecho viene y miguel mejía con la esférica se quita uno se quita dos intenta servirle a pedro no puede controlar pedro viene por la esbólica por la bola pero al final de cuentas pierde la bola y pedro rangel y empiezan a rifar las rifas del viejito pérez para ganar y con gilbert saca un balonazo acá a dani valdés carlos la interrumpa bien se le anticipa bien ahí a su gran amigo dani valdés saca carlos gómez allí al centro no le interrumpe césar la monajazo vamos a ver si el árbitro dice que continúa el partido tiene candela nuevamente sale con banderas desplegadas la interrumpa ya al guarín en el centro del campo y miren lo de siempre un balonazo a ver que sale y aquí es donde viene el control y es falta falta de césar jazzo sobre carlos gómez es falta minuto 23 de tiempo corrido de esta primera mitad de la gran final de la liga municipal de fútbol de veteranos y máster no más que hoy es la final de de veteranos le digo está jugando el atlético hidalgo por si usted acaba de encender su televisor atletico hidalgo los de azul contra los morados del equipo por morados con azul del equipo de el purificador el manantial real zaragoza va a cobrar carlos gómez exactamente aquí en el medio del campo allá amagó con servirle a gil para venir con su despeje largo la chiva y con el balonazo tira desviado sobre la portería defendida por ricardo hinojosa que con toda calma va por el balón están arriba en el marcador 1 por 0 pero repito no es tiempo no es hora de hacer tiempo todavía hay cheque balón que si le falta aire que si no mientras le da chance a los equipos de acomodarse en el terreno de juego y va a venir el huerín con el despeje un punterazo exactamente ahí controla bien miguel mejía con el número 18 en sus dorsales se apoya en chalido chalido a a nadie bueno otra vez miguel mejía la tiene por ahí intenta servir allá víctor la interrumpió pepe marín la envía a saque de banda para el equipo de la zaragoza me gusta otra vez hay contigo no va a victor por el esférico controla con la marca de candela se pone bien es falta falta del piñón falta en favor del equipo del atlético de algo balón ahí para el fondo muñoz al fuego al centro con gil gil intenta darse la vuelta no desarma césar se apoyan en miguel mejía falta falta es falta y de carlos gómez sobre miguel mejía ahí la señala el árbitro alberto martínez y allá la gente de la zaragoza pues piden la tarjeta sigue tendido en el terreno de juego y miguel ya le da la mano y ricardo rodríguez el árbitro era de una palmadita le dice tranquilo y hasta la falta marcada ya le dice a la gente de la zaragoza que tranquilos no pasa nada hasta la falta marcada pedían la tarjeta no la concede el árbitro y va a cobrar aquí ricardo rodríguez vamos a ver se lleva la cara la mano a la cara y bueno buen disparo buen disparo arribita exactamente de la portería defendida por aguirre el equipo del atlético y algo agua purificada el manantial la más rica agua de matamoros coahuila pídala al 76 2 56 65 y se la llevan hasta su casa después de su teléfono después de su teléfono y llame si usted necesita agua sobre todo en estos tiempos de calor que ya se están acercando muy pronto pero ya se están acercando agua purificada manantial 76 2 56 65 y se la llevamos hasta su casita por sólo 12 pesitos allí huestan y huestan y huestan porque tú mereces ser bella es un spa para para damas donde hay a las damas se les ofrece masaje reductivo piedras calientes masaje anti celulítico masaje relajante y muchas muchas cosas más para que esté señorita señora que nos está escuchando o usted señor que quiera poner bella a su señor esposa llévela ahí allí está estamos en calle guillermo prieto número 135 en la colonia central entre en independencia e hidalgo también apoyo a todos el más rico pollo empanizado aquí en la comarca lagunera busque pollo netos solamente 65 pesitos el kilo de pollo empanizado alitas empanizadas papitas empanizadas ya ponemos también pollo asado ahí en pollo netos así es que si usted usted requiere de pollo para sus comidas para sus fiestas para sus reuniones vaya y apoyo netos estamos en la avenida en calle de la torre casi esquina con carranza y cerquita del mercado y en el local número 47 de los mercaditos y también a barret a la tarjeta bueno ya sacó la primera tarjeta de árbitro pero estamos en la narración de los patrocinadores nosotros vimos a quien se la sacó y te investigamos el problema viene carlos gómez con el centro de segundo palo bien sale bien con los puños allá hinojosa la recentra rené la burrita de espaldas le caen los ladrones le cayó ahí césar jazzo sale por derecha con miguel mejía más a la derecha con el piñón con el número 3 con la marca y del cine y es falta del cine desplazamiento ilegal ahí sobre el piñón para correr a miguel mejía la falta pues el aire soplando un poquitín que el norte es el sur pero cargadito en contra de la zaragoza hasta estos momentos que viene del si no está un poquito en contra del equipo de la zaragoza el aire que está empezando a soplar poquito estaba programado en la mañana noticia nos dijeron que iba a ser algo de viento 14 y 15 kilómetros por hora máximo tan igual de la disputa y con el mame ya que al guarín la revienta hacia afuera del terreno de juego saque de banda para el equipo del atlético hidargo pide aquí carlos gómez el esférico un esférico para renovar rápido están abajo en el marcador estamos en el minuto 30 de tiempo corrido para una y con el cindy con la marca de piñón nuevamente carlos guámez aquí hace un recorte que es lo clásico de él ya no me dejó ver aquí el de las paletas balón a yadar y valdés valguerín es una falta de dan y está jalando exactamente ahí la marca del árbitro alberto martínez yo voy a hacer atascó aquí la se atascó se atascaron las paletas si son de conga lindo está bien y es nuestro suscriptor ahí en el cono cable canal 2 productos celados galín lindo y gracias a barrotes de real nuevamente a nuestro buen amigo del real que amablemente nos patrocinó parte de este evento gracias a nuestros cuatro patrocinadores a todos en especial pero me lo que nos dijo el día de hoy por él va yo les ayudo vamos a promover el deporte para que la gente lo vea y obviamente pues que usted se entere de las ofertas que tiene a barrotes el balón allá la burrita la tiene césar brincan aquí a carlos gómez con la gana ricardo ricardo más acá a pedro pero por la banda izquierda con un número 20 en sus dos torsales pegado a la banda acá con la marca de carlos gómez ahí lo desplazan el desplazamiento ilegal utilizando el brazo para desplazar a pedro y es falta en favor del equipo de la zaragoza el manantial zaragoza a mí parece ser que va a haber cambio por parte del equipo del atlético hidalgo va a entrar rolando aguilera un excelente jugador zurdo el adiós adiós señores a ver al cambio quien sale todo es para en el esférico quien va a salir la burrita llever y no abandono el terreno de juego la burrita viene saliendo de una lesión tuvo un tiempo lesionado la burrita sino aquí está su hijo hablado de nosotros y dice que sí bueno abandono el terreno de juego la burrita y entra rolando aguilera mejor conocido como el metro pero este es el centímetro desde el centímetro porque su papá es el metro y este es el centímetro vamos a ver bien el coro y de miguel mejía varón al centro la rebana ya al fuego muñoz va a pedro rangel por ella con la marca del cine y abandono el terreno de juego y es aquí de esquina el valor de la zaragoza que va a ser cobrado ya por ricardo rodríguez con el número 14 necesita abarrotes hay en abarrotos de reales no le busque abarrotos del real donde más barato dan bien el centro y al manchón penal la rechaza y la defensiva la controla y carlos gómez se queda con ella final de cuentas acabaría la derecha a rené y avanzando por ese lado se abre dan y no sirve mal se queda con ella el mamiar dijo no dice el árbitro que no hay nada la tiene dani valdés levanta la cabeza intenta cambiar de juego ahí vaya a rolando aguilera la interrumpió ya el chapulín borrego para una ya con ricardo rodríguez por la banda derecha en relación al ataque del manantial zaragoza la tiene ya licenciado víctor salazar y final de cuentas esa que debemos en favor de la zaragoza rápidamente cobra víctor con el piñón piñón se trata de apoyar ahí con víctor no lo desarma en el piñón hay entre gil y la chiva balma y alfredo muñoz a quien le doy dice alfredo se la entrega a miguel mejía que intenta hacer un auto pase sin de la interrumpe le sirve acá dani valdés que está solo por este lado se no se apoya y en carlos gómez por el centro del terreno de juego allá va a llegar por el lado izquierdo alfredo muñoz le toca a la izquierda se tiene que dar la vuelta exactamente lo que él es derecho al cien por ciento venía el centro ya carlos gómez pero se interpone ahí pedro rangel apenas desviando la esférica y enviándola a saque de banda que cobra rápidamente y carlos gómez con dani valdés dani valdés de espaldas al arco se apoya acá con rené rené saca un punterazo infame la verdad que interrumpe a carlos le da el piñón vamos a ver qué hace el piñón velocidad del piñón sobre la experiencia de candela candela dice ten la reunión sal con ella jugando tú le entregan a ya gil gilza la manda mala y gilberto arredondo barona y con ricardo que se trata de quitar ahí arne y hay falta su piso tona y son piso tona y sobre la humanidad de rené y se va a llevar tarjeta amarilla ricardo rodríguez van dos tarjetas es esta y otra que sacaron hace rato pero ahorita les decimos quién fue el otro amonestado bueno estamos ya sobre él estamos sobre el tiempo ya 35 minutos con 14 segundos lo indicado el árbitro cuánto vaya a agregar bien el des despeje carlos la interrumpe y parece ser que es todo para carlos para carlos gonzález ahí el árbitro silva la finalización de la primera mitad carlos gonzález es en el suelo probablemente lesionado no está desciendo de su rodilla y después de 35 minutos de juego de la primera mitad el marcador nos indica a uno para la real zaragoza el manantial de la nota de por víctor salazar cero para el atlético de algo regresamos ahorita con los comentarios de medio teotipo bueno estamos listos ya para la segunda parte de este partido vamos a poner nuestro reloj a punto inicia la segunda parte de esta final de la liga municipal de fútbol de retoradora nos vamos a la segunda mitad está ganando el equipo de manantial zaragoza 1 por 0 con gol anotado por el licenciado víctor manuel hernández que intenta ser una de ram versé no se puede quedar con ella bueno también hay un cambio por parte de los cambios hay tres cambios nosotros vamos a decir hilario por parte del equipo de ese es el área el número 25 entra por el abogado candela vamos a ver carlos vemos ahí con el esférico va a centrar a segundo palo allá donde está dani valdés pero ya el mame se interpone bien entre la esférica y la portería para cambiarla a tiro de esquina por parte del equipo de la típica de algo institución de josé luís candela y entraron por parte del equipo del manantial zaragoza luís mario hernández el licenciado maracuja como se le conoce cariñosamente y jorge canta jorge canta mando es mejor conocido como la uva estira de esquina que va a ser cobrado allá por carlos bueno es un primer tiempo menos que un mayor dominio del equipo de la del atlético hidalgo pero sin suerte ellos en la portería salvo la primera jugada la primera jugada un error ahí del bolín almaraz que le dejó la bola en bandeja de plata a la gorrita de vino que no te pudo meterla es la gran aproximación que tiene él por poco ya excelente la tajada de ricardo mojosa el cabezazo y después del tiro de esquina interrumpe gilberto maracuja ya con problemas la tiene carlos gómez trata de abrir a la izquierda y allá levanta la bandera el abanderado sergio alejandro reyes moreno que dice que el metro rolando aguilera está en posición fuera de juego un offside antes de decía ya los antiguos del béisbol decían offside si es así decían los antiguos pero pues obviamente en el léxico mexicano pues es fuera de lugar oposición adelantada ahí ricardo rodríguez va a cobrar la falta trata de abrir a la izquierda allá con miguel mejía miguel intenta hacer un recorte no se puede quedar con ella quien la tiene el surdísimo la uva campa y la choca con con al fuego comete falta la uva sobre al fuego muñoz y nuevamente pues el armador de este equipo carlos gómez carlos gómez ruiz uno de los mejores días es que hay matamoros jugando en la historia el centro del área la uva y la revienta más acá que la va a controlar el chile la tiene el piñón vamos a ver qué es el piñón con la fábrica por la barra izquierda en relación a su ataque que la tiene ya víctor manuel salazar el autor del gol se le va al cine otra vez haciéndole el relevo de la larga la esférica se agarre bien a la chiva galván y envía a saque de banda cuando hay un mencionado de alcindo y parece que está lesionado dice el árbitro espérame tantito porque hay un jugador lesionado ya dice el árbitro pues que entre las asistencias y las asistencias no dice nada las asistencias se quedan totalmente calladas allá que dios que dios lo bendiga cuando ya está el jugador lesionado acá la gente del atlético de algo dice no pues le dicen mejor al canal que va a entrar pete pues posible entrar pancho pancho hernández con el número 54 porque inventar que por sí precisamente precisamente por el lesionado pancho hernández que en una en unas finales que fue pancho que el golazo final semifinal una final contra los carrinos delito con un golazo pero de aquellos yo me puse de pie bueno el cambio entra pancho hernández pancho hernández que le debes hace 23 finales no recuerdo exactamente cuánto nos delito con un golazo pero de aquellos entre media cancha y el área afuera el área grande no sé 15 metros fuera de grande de aire al mero ángulo esos son raros esos goles pero se reunió el partido caballosamente el equipo de la zaragoza la entrega a la esférica al equipo del atlético hidalgo va a ser ser saque de meta para el equipo del atlético de algún atlético de algo reacomodó sus piezas este muchacho que acaba entrar hilario se viene acá la banda izquierda y en la central se quedan gilberto alrededor y el pancho hernández quiero pensar y el lado izquierdo derecho la chiva galván y por la izquierda pepe marín se acaban otra vez para el equipo del atlético hidalgo cuando llevan cinco minutos de juego y queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores allí está usted señora señorita que nos está escuchando si usted se quiere poner bella se quiere poner bonita estamos ubicados en calle viernes puerto número 135 entre independencia e hidalgo masaje reductivo piedras calientes masaje masaje anti celulítico para que usted se ponga bella y usted señor si nos está escuchando pues mande a su esposa y ya que se ponga guapa para usted y para toda la familia también a barrotes del real donde más barato dan le tenemos una serie de ofertas a salina barrotes del real que ningún lado en ningún lado lo puede encontrar higiénico lit con con 4 a 13 29 papel aluminio número 7 a 4 49 cloralex de litro 7 49 aceite cate cartamuz de litro a 17 45 el frijol pinto saltillo el kilo a sólo 8 90 que más quiere usted ya navarrotes del real y todos los sobres suco de sabores para estas para hacer las aguas frescas a sólo 2 49 para una capa para víctor manuel el autor del gol que saca un centro que prolonga ya la chiva galván la tiene a mejía me intenta filtrar a la llegada de la uva campa se interpone bien a la defensa del atlético hidalgo y se la entrega nuevamente a mejía que saca un disparo que con problemas allá detiene a guirre al final de cuentas se queda con el esférico sale de manos al centro del campo con carlos gómez que abaca a la izquierda con con hilario hilario más a la izquierda con el metro aguilera en cuanto se pese el metro guillera se meta al juego esto puede cambiar puede cambiar para bien del equipo del atlético y cuidado porque el metro es un jugador que teniendo un un resquizo de espacio saca el disparo potentísimo con la suda este este rolando aguilera pero vamos a ver vamos a ver qué pasa hilario saca un disparo que se va para por arriba de la portería defendida ya por hilario hinojosa no pasa nada cuando estamos en el minuto 7 con 30 segundos de tiempo corrido de esta segunda mitad y también apoyos métodos el más rico pero empanizado aquí en matamorco abueli en la comarca comarca lagunera búsquenos en nuestras cualquiera de nuestros sucursales a lo largo y ancho de la comarca lagunera en especial aquí en matamoros en calle a la torre casi esquina con carranza y en los mercaditos en el local número 47 está apoyó netos solamente 65 pesitos el kilo de pelo empanizado alitas patatas empanizadas ya tenemos también por el asado así es que vaya ya pollos netos y también agua purificada el manantial la más rica agua en matamoros coahuila llame al 76 2 56 65 y se lo llevamos hasta su casa 12 pesitos nada más el bote de agua no pague más solamente 12 pesos agua purificada el manantial no lo busque ahí está la mejor agua de matamoros el agua de los deportistas la tiene ahí carlos vamos en el centro del terreno del juego intentó hacer un corte es la abre acá un poquito para alfado muñoz al fuego le dice el ario ven ven por la esférica y hacerán en hilario intenta hacer un recorte y sobre el maracuyo se quita un se quita donde puede con el tercero nuevamente para el juego sacó un disparo potente y por arriba penitas arriba besando el travesaño de la portería de el manantial cerdoza bueno el disparo y de alfredo muñoz que están abajo en el marcador el equipo del atlético hidalgo un gol por cero el despeje del del huerín balón ahí con dani valdez que la mente al centro ya carlos gómez y levanta además las piernas pero no dicen al árbitro va dani valdez ahí lo desplaza un poquito el huerín al mara se interpone bien una serie de rebotes y ahí es falta de alfredo muñoz una obstrucción sobre la humanidad del pequeñino este jorge la uva campa la tiene la uva campa le sirve ya al víctor víctor se le acerque prolonga sin mayor problema tiene aguirre sale rápidamente con las manos ahí en la salida de pete marín marín dice a quien muévanse compadres porque no tengo a quien darle bien final de cuentas viene con el zapatazo ahí que interrumpe ricardo personal a dani el mame la revienta la tiene el maracuyá la uva dice es mía déjame quito estos dos no puede con ellos final de cuentas ahí el maracuyá le da la uva campa en el balonazo al piñón piñón para víctor víctor otra vez para piñones en la pared entre ellos no desarman bien ahí pancho hernández al piñón no hay falta balón con la chiva la chiva para rené ahí se equivoca un poquito el mami otra vez el mami viene acá para el licenciado hernández el maracuyá que le despoja el área correctamente de la estil esférica y es lo que le decía le dan un espacio al metro y va a sacar el disparo se lo interrumpieron pero después viene aquí el centro y dani maldés con el fábrico y otro paradón paradón otra vez de ricardo hinojosa a boca de jarro escasos tres o cuatro metros de la portería dentro de la área chica un disparo potente y con las piernas de alguna manera ricardo hinojosa salva nuevamente a la portería del equipo del manantial zaragoza gran jugada por parte de ricardo hinojosa ya llevamos en el partido y ahorita sí sino factor obviamente ricardo hinojosa para que el manantial zaragoza se encuentre aún arriba en el marcador y allá el árbitro dice es fuera de lugar de rené que viene regresando de una posición adelantada vamos a correr ya el upside no hay cambio por el equipo del manantial zaragoza entra a correr alfredo del camacán y marcan falta utilizando el brazo ahí el camacán dice mejor conocido aquí en el ámbito futbolero como el camacán no carlos ya lo llevan abandonado acá el recién ingresado del camacán que son lo de él eso es lo de él a correr a correr todas y marcan falta utilizando el brazo ahí el camacán dice el árbitro también se le indica que a julian y barra carlos gonzález porque abandonó el terreno de juego va a cobrar gil rápidamente abre ya la derecha a la chiva galván al fuego muñoz ahí en el centro y es falta del piñón sobre el fuego de muñoz que queda atendido ahí en el terreno de juego tranquilos hoy con el fuego ya tiene que cuarenta y tantos años cuarenta y no sé ya no hay refacciones para ella ya no hay refacciones balón aquí con pepe pepe intenta filtrar o filtra ya para dan y valdezca pero desde allá desde qué lado el abanderado sergio alejandro reyes moreno nos indica que es fuera de juego ya no supe yo si de dani o del metro pero es fuera de juego va a cobrar ahí ricardo rodíguez tiene con su despeje hay la corta pepe la tiene final de cuentas carlos gómez en el centro del terreno de juego se perfila por derecha abre a la derecha a la llegada de rené vamos a ver que hace rené viene con su centro ahí sobre el metro dice que saque de nota para el equipo de el manantial zaragoza cuando ya estamos sobre el minuto 14 de la segunda mitad el marcador nos indica uno para el manantial zaragoza gol de víctor manuel y salazar pero para el atlético hidalgo que está en su primera final busco en este nombre porque varios de ellos ya habían disputado finales con algunos con real congregación y en otros equipos pero hoy como atlético de algo a su primera final la tiene y pepe vamos a ver qué hace pepe la abre acá a la izquierda va el camacán por ella y es saque de banda para el equipo del atlético hidalgo para alfredo alfredo la prolonga un poquito más aquí cerquita de con nosotros se interpone bien ahí pedro el saque de banda para el equipo de atlético hidalgo va a jugar y la radio aquí sobre el metro el metro se apoya y en el fondo muñoz le van a llegar alfredo la tiene con pancho pancho intenta hacer un recorte es una falta y de la uva campa una buena patadita y sobre el pie de apoyo de pancho hernández es tarjeta amarilla para jorge de la uva campa con rápidamente aquí sobre pepe marín pepe marín dice aquí le doy hoy le sirve ahí al metro se le corte se le corre ya hilario no hay jugada final de cuentas la tiene el camacán camacán al centro con alfredo intenta prolongar ahí para carlos gómez hay una pared entre ellos la interrumpe y ricardo rodríguez dice aquí le doy a los terrenos de gilberto redondo que se corrió a la central allá atrás como barredora hay una buena jugada y interrumpió el guarín cuando ya rolando aguilera se enfilaba solo a la portería defendida por ricardo no cosa ahí con el saque de banda hilario sobre el metro aguilera protege bien la esférica saca el centro la interrumpe y almamear dijo nuevamente saque de banda para el equipo del atlético hidalgo ahora va a sacarlo carlos gómez allá sobre dani valdés con el pecho intenta controlar tiene acá el piñón piñón se la entrega ya carlos gómez le roban le caen los ladrones allá carlos gómez pero después el camacán sale mal pancho se quita dos que jugaron ahí de pancho hernández quitándose a dos contrarios bien el centro buen centro y sobre dani valdés que no pudo extenderse un poquito más para desviar simplemente los fábrica y anidar la y hasta la salida ya con mejía mejía un buen pase allá el piñón van hacia atrás a víctor víctor le da la llegada a la uva pero se tiene que perfilar con la zurda la uva con la derecha no le va a dar la derecha la usa nada más para caminar la uva y en final de cuentas es falta de pancho sobre jorge campas tiro libre directo en favor del equipo de el manantial zaragoza hay cambio de que lado del equipo del manantial zaragoza quien se hace va va me arrijo y entra jorge alejandro suárez mejor conocido en el ámbito futbolero como la chirria la chirria suárez que va a meter a se va a meter ahí al medio del término de juego van a bajar a víctor manuel salazar al lateral izquierdo es lo que estoy viendo la uva perfilado del lado izquierdo por el lado derecho ricardo rodíguez atento allá viene el disparo rinita apenas de la portería defendida ya por aguirre del equipo del atlético hidalgo al centro la peina carlos la prolonga acá el metro aguilera un huerín sacó un despeje alfredo nuevamente en el centro del campo para que rené a la disputa con la interrumpida la chiva valorona carlos gómez se apoya en rené o nuevamente para alfredo alfredo dice a quien se apoya atrás en la chiva va a sacar un balonazo que pelea acá hilario acá la tiene hilario logra controlar el esférico intenta hacer el recorte sobre la chirria suárez y la chirria de la vía a saque de banda balón para el metro el metro está igual que la uva tiene que ser con la izquierda es su pierna natural así como él miren al senero para una cacón con la chirria dice el árbitro que no hay nada no hay nada lugar en acá la sirve en el centro del terreno de juego a buena jugada vamos a ver que saca carne de frente a la portería es un recorte no hay nada y final de cuentas se queda con la histórica ricardo y cosas no es para el lugar allá la el piñón sobre gilberto redondo la tiene el camacán la interrumpa ya pp y va a ser que va a ser la esquina dice la bandera de acá julián y barra si así es estilo de esquina que va a cobrar de ya miguel mejilla originario del mérito con regación y algo 1 2 3 4 5 5 morados 5 el equipo de purificador el manantial real zaragoza a buscar la jugada de buscar el bloque desde la tranquilidad en centro ahí la saca gil nuevamente el área la tiene ricardo que intenta un zapatazo un reban y ahí la tiene la uva capa controla bien se saca el disparo y controla bien allá en la portería este muchacho aguirre que se rápidamente acá con hilario se prolonga la esférica para el metro aguilera se servía la vida ni se queda parado y va a controlar y va a tomarse su tiempo ahora sí el portero del equipo de la zaragoza ricardo y mejor esa que sale de manos allá a la izquierda en relación ese ataque allá con víctor manuel salazar el autor del gol que ahora ya no bajaron de la torre a la izquierda wayne saca un despeje a ver que sale aquí se hace un poquito para atrás la tiene el piñón de espaldas al arco ya se pone diferente viene la llegada de la uva que le queda al lado derecho se tiene que perfilar la izquierda es lo que siempre les hemos dicho que para el lado derecho no va a patear jamás jamás va a patear la uva con la de las manos de punta le va a dar ni de punta le va a dar la uva se tiene que perfilar siempre por el lado izquierdo y negocio por ahí un tiro de esquina nuevamente para el equipo de el manantial zaragoza bueno hay cambio nuevamente quien sale regresa al terreno de juego bueno aquí en el fútbol de veteranos se permite entrar y salir puede regresar al terreno de juego son las reglas de la liga de veteranos y además el terreno de juego reme van al centro corta y de buena manera sale con ella rolando aguilera el metro saca un buen pase allá precisamente para recién ingresar a la burrita que viene con el centro ya dan y valdez pero se interpone allá el guarín almaraz la tiene por allá ricardo rodríguez con algo de problemas final de cuentas saca el despeje la chirria que intentan controlar pero en controla con la mano rápidamente cobra el metro para hilario vamos a ver qué asilario sacó un puntererazo sale pero con la esférica balón para la chirria acá se la pide el piñón y la miramos a ver qué hace con la esférica se apoya en su portero no quiere problemas aguirre controla a venir con su despeje allí al centro del campo sobre el metro aguilera balón para alfredo muñoz alfredo abre a la izquierda acá con hilario a un señor que hace hilario tanto son vida ya adán y valdez la tienen alfredo se sumó a pancho al ataque le van a caer los ladrones le cayó el ladrón le cayó la uva lo despojó correctamente de la esférica sale con la esférica el piñón pero la chiva también lo desarma de manera correcta la chiva galván que hace la chiva con el abanica el primer extra y la chiva el cámara y unión allá está hermano por el lado por la avenida en cuanto estando callas el béisbol bueno queremos agradecer a nuestros patrocinadores que ya se puso sabroso el juego a abarrotes del real donde más barato dan no le ves que no le busque usted si va a surtir su mandado súper vale y abarrotes de real en cualquiera de nuestras seis sucursales la principal o la grandota para ahí en calle de niños aires entre coctomoc y carranza es el aprendido personalmente por nuestro patrocinador guillermo de real castañeda los mejores precios precios de mayor precios del medio mejor es que usted requiere de ir al súper vaya a barretes del real lo primero que empezó nada más el kilo de pueblo 17 59 el kilo de pierna de perco congelada a 34 50 no va a encontrar usted otros precios mejores más que ahí en abarrotes de real que en la barca de te cartamos a 10 17 45 por lo menos el más rico pollo empanizado en la comarca lagunera valla y apoyó netos en cualquiera de nuestras sucursales a lo largo y ancho de la comarca lagunera 65 pesos el kilo de pollo ahí en pollo netos y también a agua purificada el manantial ya llámenos al 76 2 56 65 y le llevamos hasta su casita el garrafón de agua para estos caldadores que se vienen 12 pesitos nada más usted llame y nosotros le llevamos a esta su casita para una profundidad allá por la llegada de la burrita y abrino se interpone bien ya víctor pero es falta de la burrita y abrino y allí respetar un spa exclusivo para damas que te ofrecen masaje reductivo piedras calientes masaje anticelumítico masaje relajante y todo todo para que usted señora señorita que nos está escuchando se ponga bella y para su señor para su esposo paso querido para quien usted usted es en una fiesta vaya y aquí está que estamos en calle guillermo prieto entre independencia y algo aquí salen aquí salen los gritos para la vida busque la punta de perdió con la derecha jamás le va a dar en el piñón ahí está para el punto con la política rebana la misma la tiene carlos gómez hay exactamente en el manchón del mediocampo buen balón acá para hilario vamos a ver sobre la marca de pedro pero pero se despoja bien a hilario del esférico la tiene en la uva campa ahí sobre la marca de carlos gómez y dice el árbitro que es balón para la zaragoza a la ley dos parados no es un malo a ver el saque de banda en favor de el manantial zaragoza cuando estamos ya sobre minuto 26 de tiempo corrido le quedan escasos nueve minutos al equipo de el atlético hidalgo para tratar de empatar esto pero no ver los tiempos extras en un momento dado o tratar de sacar el resultado con dos goles pero vamos a ver qué pasa no chino minuto 26 35 minutos quedan nueve de tiempo corrido más lo que compensa ya el árbitro en el tiempo oficial lo lleva el árbitro falta y de del camacán del camacán al fuego del valfa cruce de ciencia que no es mía dejando la dejando la pancho yo despejo el equipo del atlético hidalgo necesitan apurarse porque tienen el tiempo encima y el marcador también van a ir al centro pero con la cabeza para que los buenos por ella a tratar de esperar a que salga llevando en el terreno del juego como así fue a mal saque ahí de bueno mal saque para ellos para el equipo de la técnica no la tiene que al piñón balonazo acá al camacán esas son las de él pero siempre y cuando lleve balón controlado que tiene una velocidad bastante considerable el camacán no tiene carlos gómez dice el árbitro es que fue fuera de lugar dice el lavanderado sergio alejandro reyes moreno dice carlos gómez no hombre pues estás loco esto no fue fuera de lugar pero dice que está regresando de una posición adelantada dice el lavanderado va a cobrar ricardo rodillas minuto 28 ya de tiempo corrido 7 le quedan bebida no y así no así no va a ser más daño el equipo de la zaragoza esa que de meta para correr rápidamente aguirre vamos a ver qué hacen se sale con un despeje salen jugando bien en el gilberto redondo con su despeje en el centro del campo alfredo de la polonga quien la tiene víctor salazar la despeja es el clásico juego del equipo de la zaragoza tenerla y mandar el balonazo ahí va la uva cantos quita hasta uno se quita dos habrá cala a la derecha con el camacán una serie de rebotas nuevamente la técnica los buenos por la banda derecha ya el metro aguilera donde queda del lado checo para él al final de cuentas se perfila por el lado izquierdo balón para dani dani para carlos gómez y acá pedro dice vámonos yo no quiero problemas aquí la tiene pancho con balón controlado le va a caer la uva nuevamente carlos vemos con el esférico se apoya atrás en gilberto redondo y él abre a la izquierda con pepe balón disputada bien hecho bien jugado a la bola balón para el camacán que son las de él estás a correr por el lado derecho viene el balón allá la uva se quita ya la chiva galván no puede pero se queda con la espérica la bala de una llegada ya de miguel me guía miguel que hace con la espérica se regresa y es falta de miguel me guía falta de miguel me guía cuando tenía más posibilidad de hacer daño para nuevamente ya para el metro aguilera que la verdad yo no sé qué estás en del metro de aquel lado porque por derecha el metro no para mí no tiene que avanzar por derecha y cortarse a su lado hacia el centro para poder sacar un disparo que es lo mejor lo que está buscando en el equipo el atlético hidalgo pero por aquel lado nunca te va a servir una bola rápida al metro eso es lo que voy balón ahí con la uva campa se da la vuelta sobre pancho van van cuatro contra tres ya se agrega y al alfredo muñoz balón ahí con ricardo que con el pecho se la deja ahí se la deja pasar en el camacán quien sabe que me ha pasado la patina y larga y mario se quita uno se quita la chica ahora a la izquierda a nadie a nadie esperaba el arribo de la burrita lloverina y al final de cuentas es saque de meta para el equipo de el manantial zaragoza están pidiendo un cambio por allá del parte de la zaragoza alfredo va a salir el que recién ingresó al terreno de juego regresa césar jazzo a jugar le dan indicaciones a la uva campa vamos a ver qué pasa dice el árbitro vámonos sigue pero hay otro cambio por por acá del equipo del atlético hidalgo sale pancho también que había ingresado regresa al terreno de juego de juego rené vamos a ver moviendo sus piezas ambos equipos balona ya la izquierda a miguel mejía que con controla saca un alonazo allá a ricardo rodríguez y dice el árbitro que es vamos a ver pero viene para acá viene para el equipo de atlético hidalgo dice el árbitro que sirve acá pepe marín pepe marín tiene buen derecho para avanzar con el esférico controlado saca con disparo con la izquierda la interrumpe allá miguel mejía es falta y de rené le van a sacar la tarjeta amarilla rené por esa entrada sobre ricardo rodríguez minuto 32 de tiempo corrido les quedan tres minutos al equipo del atlético hidalgo para tratar de empatar el marcador y prolongar esto a tiempos extras pero vamos a ver qué dice la defensiva van jugando aquí el ping pong prácticamente con el esférico balón para un lado y valen para el otro no se renueve el partido al final de cuentas ya ponen el balón a tierra vamos a ver qué pasará a ver cuánto compensa el árbitro del encuentro alberto martínez balón haya la duda la tiene carlos gonzález digo carlos gómez perdón para una con gilberto redondo balón ahí con rené rené para carlos carlos para alfredo al fuego un poquito ya a pepe marín balón y saca es falta es falta y de la burrita llaverino sobre pedro rangel como también todo este al término de este partido vamos a hacerla se va a realizar la entrega de trofeos a los equipos ganadores de este torneo de la liga municipal de fútbol de veteranos donde juegan gente de 34 años en adelante y dos de 33 la uva con el esférico le marcan falta y a favor del equipo de la zaragoza que va a consumir tiempo va a consumir tiempo y el equipo de la zaragoza con toda calma ahí alfredo le dice a su jugador que deja lo que cobre porque estamos sobre el tiempo ahorita que cobren rápido la chirria con la esférica la saca ya o saque de banda hilario va la chirria a sacar van 34 minutos de tiempo corrido más lo que compense el señor árbitro pues consumiendo tiempo y el equipo de la zaragoza con toda calma y caminando va por el esférico ya va a sacar cara y quién es la chirria dice que está bien el árbitro el saque les falta y abajo así es que viene gilberto redondo con el despeje ya sobre los minutos finales o el tiempo final ya del partido la tiene el área otra vez miguel mejía perdón miguel mejía la tiene la marca de carlos gómez al parecer que carlos gómez se tiran un poquito si se empieza a agarrar a ella el glúteo de por ahí por atrás la chiva viene con su despeje y lo avienta fuera del terreno de juego saque banda para el equipo de la zaragoza que va a seguir consumiendo tiempo el equipo de la ruta la tienda frío del juego para la gil y para el metro falta de ese metro falta en el metro de haber en el despeje de el metro aguilera el árbitro no ha indicado cuánto va a compensar pero mal malo malo el servicio la tiene aquí el piñón que va a tratar de hacer el perpiente pero nada la tienda y la vía con la chiva galván y en él no pueden levantar la esférica no pueden levantar la fábrica de acá fuera de lugar de la vida canta que hace por la fábrica que se lo indica el abanderado jose julián y barro mejor conocido como la vela y rápidamente va a llegar gilberto redondo a cobrar el esférico hay algo te indica que es fuera esa que es tiro libre indirecto van balón al centro vamos a ver qué pasa la ya la saca bien el maracuyá la tiene al fuego al fuego recentra sobre la chiva galván que no se puede aventar la semana balón ahí con la burrita de abril lo que sacó un disparo totalmente desviado sobre la portería defendida por ricardo hinojosa 3 minutos nos indica el árbitro que quedan de tiempo corrido tres minutitos más le quedan de vida al equipo atlético y algo que se encuentra bajo un marcador uno por cero con aquella notación por ahí del minuto 3 3 o 4 de tiempo corrido obra de víctor manuel salazar vamos a ver qué hace aquí el maracuyá la revienta es lo que va a ser zaragoza es agarrar y reventar la caja gil trata de salir allá con alfabeto muñoz alfabeto muñoz intenta servir hacia el centro no se puede quedar con ella nuevamente gil se va a ver hace un recorte hacia hacia la banda y es falta falta de miguel mejía sobre gil berto arredondo rápidamente va a ir a tratar de cobrar ya tomó a su distancia pero ya el árbitro va a decirles algo a la gente aquel hombre de rojo está por allá que le dice que no se meta y que no interrumpa ahí le pide el árbitro que lo tranquilice que lo tranquilice en esto es fútbol es un deporte de caballeros y bien el despeje de gil quien la tiene por allá la chiva negociación saque de banda en favor del equipo del atlético y cuidar algo balón ahí con alfredo muñoz va a venir supongo él acá la tiene pp el pp marín con el zurdo aguilera el zurdo la mete ahí al área y sacó un disparo chorreado totalmente aquí carlos gómez sin más de peligro sobre la meta del equipo de el manantial al zaragoza pues ya a punto de finalizar esto en el despeje y de ricardo rodríguez y la corta es falta dice el árbitro falta de el mono jazón y aquí puede haber peligro puede haber peligro por aquí vamos a ver qué sucede gilberto redondo va a cobrar me imagino lo que puede ser la última jugada del partido puede ser la última jugada del partido ahí y cubriéndose el sol va a venir el centro el corazón del área viene el mismo y en espeja y maracuilla contra la capeta marín y termina el partido termina el partido con triunfo para el equipo del manantial real zaragoza uno por cero el marcador mario el rey allá la gente de la zaragoza empieza a felicitarse con es la clásica fila para con para felicitar a sus jugadores de un partido aquí en el terreno de juego de punta laguna que nos es espectacular el día de hoy el rey viva el rey viva la real zaragoza nuevo campeón de la liga municipal de fútbol de veteranos ahorita regresamos con la entrega de tres trofeos a los equipos ganadores de este torneo